Es una obra de arte. Mirad, qué hermosísimo. Yo creo que incluso voy a chupetear todo para que no quede nada. ¡No! Qué interesante, ya tenemos nuestro pozole. ¿Has probado alguna vez carne de chivo? ¿De qué? ¿Chivo? No. Deliciosísimo, amigos. Está acompañado con chile. En los mercados la comida es más deliciosa y por supuesto tenemos que probar la comida en el mercado de Taxco. Amigos, ¿y cuántos olores hay? Mi cerebro ha explotado. Creo que podría decir que es uno de mis sabores favoritos aquí en México. ¡Saludos, amigos y amigas! ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Nosotros encontramos en Taxco, el pueblo mágico de Guerrero. Y hoy vamos a probar diferentes platillos típicos de este pueblo y de este estado. De verdad que es muy, muy interesante siempre cuando viajas a algún lugar conocer su comida típica porque es parte de la cultura que definitivamente tenemos que probar. Yo tengo ganas de probar el famoso mole rosa, que no sé a qué sabe. No he leído ni siquiera la receta en internet, así que para mí es una auténtica sorpresa. Y además definitivamente vamos a visitar varios mercados, preguntar a la gente de Taxco que nos pueden recomendar porque ellos siempre saben la mejor comida y la comida tradicional. Además queremos probar pozole porque es un platillo muy, muy típico de Guerrero. Y amigos, prepárense para ver este interesante vídeo. ¡Y vamos a comenzar! Y llegamos a este mercado municipal. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en los mercados la comida es más deliciosa y por supuesto tenemos que probar la comida en el mercado de Taxco. Yo estoy encantada por la labor de probar, de comer. Y de verdad que yo sé que Nastia es muy buena compañía en todas las comidas porque a ella le encanta comer todo. Por eso yo creo que siempre podemos encontrar una buena opción para ti, para que conoces nueva comida que todavía no conoces y puede ser que encontramos algo que todavía no conocemos nosotros. Por eso amigos, ¡vamos! Es muy estrecha esta calle para pasar todos. ¡Qué olor a fruta y a verdura fresca! ¡Muy bueno! Imposible encontrarse aquí con el mapa o con lo que sea. Menos mal que el señor aceptó acompañarnos hasta un puesto de comida. Amigos, ¿y cuántos olores hay? Y de frutas, de verduras, de queso, de carne, de cacao, de diferentes especies. ¡Wow! Amigos, el ambiente está súper chido. Un señor muy amable nos mostró el camino y además nos recomendó a probar tacos de faldita, que es algo muy típico de Taxco. Es muy interesante. ¿Y qué es esto? Barbacoa de chivo. ¿Y por qué se llama faldita? Es que son diferentes piezas, que así se le llaman. Amigos, es taco de barbacoa de chivo. Súper, súper interesante de probarlo. Está muy suavecito. Falta un poquito de salsita. Ahora voy a probar con salsita roja. Con salsita está súper, súper jugoso. Me encantó la preparación. Es muy suave, amigos. Y imagínense, acabamos de llegar a este mercado y cuánto gente amable encontramos que todos nos querían ayudar y mostrar su comida típica de Taxco. Amigos, taco de barbacoa de pura maciza. Deliciosísimo, amigos. Está acompañado con chile. Y me falta un poquito de este consomé, esta salsa. Está ideal. Deliciosísimo. Y también hemos comprado agua de sabor de melón. Amigos, está súper, súper rico. Muy, muy natural. Wow. Qué buen lugar, amigos. Me ha gustado mucho. Voy a comer más. ¿Has probado alguna vez carne de chivo? ¿De qué? Chivo. No. Chivo acá es cabra. Pues no, no he probado. Solamente creo que de pequeño me daban leche de cabra. Pero carne, no. Y imagínate, es barbacoa de chivo. Y de verdad que no se puede encontrar en cualquier estado, en cualquier mercado. Y yo creo que lo que encontramos acá, este tipo de taquitos de barbacoa de chivo, es algo súper, súper increíble porque lo vas a poder probar acá. Y es muy interesante qué sabor para ti es como algo nuevo o qué te va a parecer. O sea, que este plato es típico de aquí. Sí. También se puede encontrar en Oaxaca. Vale. Pues, como siempre, voy a echarle un poquito de cebolla y cilantro. Un poquita o bastante. Amigos, es un paraíso para Nastián porque tiene una taza gigante con cebolla. Me ha quedado un taco bastante, bastante grande. ¿Cómo era? ¿45 o 90 de ugo? Voy a probar más. Es muy diferente a todos los tacos que hemos probado hasta ahora. El sabor es suave. Se nota también, me han echado esta salsa, que no sé qué es lo que es. Y se nota un ligero toque picante, pero muy, muy bueno. Amigos, hemos comido súper, súper rico. A mí me ha gustado muchísimo barbacoa de chivas. Es uno de mis platillos favoritos en México. Yo creo que más favorito de México es barbacoa para mí, de verdad, está en mi corazón. A mí me encanta muchísimo barbacoa de chivas, de borrego, de res. Este es mi platillo, Juanito. Realmente me gusta mucho. Y en general, nos gusta mucho comer y conocer todas las comidas típicas de cualquier estado y cualquier pueblo que visitamos. Y ahora vamos a seguir nuestro recorrido por el mercado de Taxpo y encontrar algunas comidas típicas de esta zona. Mira cómo está haciendo queso rallado. Perdona, ¿el queso es de aquí? Sí, es de un estado que se llama Chihuahua, pero sí es cerca de la zona. ¿Estás probando? Sí, por favor. Guau, me ha encantado. Tiene un sabor para mí como ahumado, así muy salado. Me encanta, ya sabéis que me encanta el queso. Y encima, si es así, mucho mejor. Tiene un sabor parecido a un quesito de Rusia que preparan en el sur de Rusia porque es también como seco. Bueno, seco y salado, guau, muy muy rico. A mí me recuerda a un queso que hay allí que es ahumado y lo hacen en forma de trenza, que se llama quesichka. Buenísimo. Este es de una zona que se llama Morelos. Ah, de Morelos. Sí, gracias. De Morelos. Voy a probar el queso de Morelos. Es diferente. Este es un poco más seco, menos salado también, pero también está tremendo, aunque sea menos salado. Y este queso parece más seco todavía. Muy interesante. Yo creo que se puede también rayar y poner a macarrones y a muchas, muchas comidas. Muy rico. ¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos en otro lugar en mercado donde hay muchísimos restaurantes con la comida Y acá ahora vamos a probar pozole verde que es clásico de Taxco Es muy muy interesante de probar, yo he probado solo pozole como yo conozco clásico rojo Y acá es verde, no tengo ni idea de que sabor tiene pero tengo muchas ganas de probarlo Y además vamos a probar mole rojo Que interesante, ya tenemos nuestro pozole y y me encanta, lleva aguacate fresco y chicharón Y abajo también hay carne y maíz, elote grande, wow, eso es increíble No está muy interesante y muy picante, no voy a decirlo a Nostia porque yo estoy acostumbrada Pero de verdad que pica bastante pero tiene como un picor diferente Me gusta muchísimo como está preparado acá el consomé y como está preparado elote porque está súper 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 salvocito Y además el pozole está acompañado de aguacate fresco que le da increíble sabor totalmente nuevo para mí Me encantó muchísimo pero tengo que probar más para disfrutar mejor Me encantó muchísimo, es muy diferente de pozole clásico que he probado muchas veces pero también a mí me encanta Yo voy a probar también ahora el pozole verde típico de aquí, veo que lleva aguacate que ya me gusta Entonces voy a agarrar un poquito de todo, un poco de caldo, un poco de carne, no sé si es pollo lo que lleva Y vamos allá Nunca había probado nada parecido, tiene un toque picante pero yo ya lo tolero bien Y nunca había comido sopa con aguacate, imaginaros, me ha sorprendido mucho este plato Oh, quema un poco, la carne está muy tierna, súper súper tierna, está muy bien cocinado y también tiene maíz Un plato 10 Y además entiendo otra diferencia entre pozole verde y pozole rojo Que acá en vez de verduras frescas es aguacate pero en otro pozole es lechuga, rábano, crema y queso Amigos y acá tengo mole rojo que nos comentaron que es típico de Taxco Vamos a probar mole rojo Como siempre como mole clásico está acompañado con pollo y con arroz Huele a cacao Riquísimo amigos, muy muy rico Se nota el suave sabor de chocolate, de especias, de algún adobo y la preparación de pollo está súper súper buena Demasiado rico, súper súper delicioso Y ahora voy a probar mole rojo por primera vez Estoy un poco nerviosa porque los olores que percibo no son los habituales para mí Pero seguro que está bueno Para adentro Wow, no me esperaba para nada Este sabor, es como dulce, es dulce pero a la vez picante Mi cerebro ha explotado Wow, al principio pica un poquito pero ahora a medida que va pasando el tiempo pica más Madre mía, este mole rojo Y llegamos a un restaurante con hermosísima terraza con la vista hacia la catedral Donde ahora vamos a probar el famoso mole rosa de Taxco Es muy muy interesante porque hemos probado muchísimas variedades de mole en Oaxaca, en Ciudad de México Pero todavía no hemos probado mole rosa que yo creo que solo se puede encontrar acá Y tenemos muchas muchas ganas de conocer este nuevo sabor Y hemos pedido dos platillos típicos de Taxco Uno es carne a la taxquenia Tradicional cecina de Taxco Acompañado de queso asado Montada sobre un nopal Chorizo Exquisito tomal de elote Y guacamole Servido con tortillas de mano Wow, amigos, que interesante platillo Y otro platillo es enchiladas de mole rosa Las tradicionales rellenas de pollo Bañadas en nuestro delicioso mole rosa Acompañado de arroz Amigos, suena muy muy delicioso Ahora vamos a probar Es una obra de arte Mirad, que hermosísimo Estas enchiladas con mole rosa están acompañados de queso y semillas de granada Se ve muy bonito hasta que no quiero romper esta belleza Como nos comentaron, este mole tiene color rosa porque lleva betabel Tiene un olor delicioso Wow, está súper súper rico, de verdad Este mole es muy muy diferente Está un poquito dulce Casi no tiene picante O puede ser que no tiene Pero hay algunas especies Y me encanta muchísimo Su sabor especial Porque tiene este toque diferente Pero no sé cómo explicarlo Me encantó muchísimo Además, enchiladas bañadas en este mole Están súper súper suavecitos Y de hecho, yo creo que son las primeras enchiladas que estamos probando Que están bañadas en mole en vez de salsa Y esto también a mí me encantó muchísimo Y ahora por fin me toca probarlo A mí tenía muchísimas ganas Y que ya lo estaba pintando tan bien Que me ha entrado mucho más hambre todavía Me he bañado muy bien en mole Y vamos allá Me ha encantado este sabor Creo que podría decir que es uno de mis sabores favoritos aquí en México Tiene un toque dulce El pollo muy suave Y creo que también la granada tiene mucho que ver en este sabor Impresionante Me ha encantado A mí me encanta muchísimo enchiladas en salsa Y hoy por primera vez voy a probar en mole En mole rosa especialmente El sabor impresionante Me recuerda un poco al sabor de chile nogada También y dulce y salada al mismo tiempo Y hay granada también Súper, súper rico amigos Madre mía Qué sabor Único Amigos Ahora este platillo es mi favorito Platillo de Taxco Estaba saboreando este plato tan rico Porque es que la verdad que está buenísimo Nos hemos terminado todo el plato Y no sé si podremos pedir otro más Porque está delicioso Yo creo que incluso voy a chupetear todo Para que no quede nada ¡No! Y vamos a probar carne a la Taxquenia Como yo entiendo es sisina Buenísimo Madre mía Estaba acompañando también con guacamole Guau Buenísimo Buenísimo preparación Y también hay queso Sobre nopal Mirad amigos Está increíble amigos Ahora vamos a hacer taquitos con esta carne Porque está deliciosísimo A mí me ha gustado mucho Nasty tiene que probar definitivamente ahora también Cecina Queso frito Y nopal Nunca, nunca en mi vida he comido nopal De hecho hasta llegar aquí No sabía ni que se podía comer Entonces voy a comer esta mezcla Y a ver qué tal sabe Noto el nopal Sobre todo en la textura Porque es algo diferente para mí Algo nuevo Lo he notado rápidamente El nopal le da muchísimo, muchísimo sabor A esta mezcla que acabo de hacer Está muy rico Además en este platillo hay longaniza Y yo quiero probar con longaniza Es una obra de arte A mí me encanta muchísimo Esta combinación Amigos Está perfecto Me gusta muchísimo Esta combinación Y todos los tres ingredientes juntos Están perfectos Y ahora vamos a probar Un bebido tradicional de Taxco Que se llama chilato Ya tenemos esta increíble bebida Se nota que esta bebida es un poco densa Por su consistencia Y ya tengo muchas ganas de probarla Porque es muy natural Está increíble Está increíble Tiene sabor un poquito parecido a Tejate Como yo recuerdo Porque también lleva cacao Pero además acá se nota muchísimo el sabor de canela Ahora es uno de mis bebidas favoritos Porque yo amo muchísimo cacao Y este cacao frío Que está perfecto para este calor Increíble Y ahora me toca a mí Probar esta bebida típica de aquí ¡Wow! Tiene mucho, mucho sabor a canela Y también cacao Me encanta Creo que a uno que yo me sé A Hugo le habría gustado también probar esta bebida Igual puedo llevarle un vasito de estos para la casa Y ya nos despedimos con ustedes Después de esta ruta de comida tradicional de Taxco De verdad que a nosotros nos encantó todo Y toda la comida es muy diferente Todo lo que hemos probado es muy muy diferente Muy sabroso, muy rico Y muchas cositas solo se puede encontrar en Taxco Este tour gastronómico por Taxco ha sido súper interesante Hemos probado cosas muy muy ricas Cosas que yo nunca había probado antes Entonces ha sido toda una experiencia para mí Y amigos con muchísimo gusto Abajo de este vídeo vamos a esperar sus comentarios Si a nosotros todavía nos falta probar algo más de Taxco Para que nosotros podamos conocer más Pero de verdad que yo creo que probamos Por lo mínimo casi todo lo que se puede encontrar Plotillos típicos de Taxco Y nos quedamos enamorados a gastronomía de Taxco Y muchas gracias por ver nuestro vídeo Si te gusta por favor suscríbete a este canal Dale like, activa el icono de la campanita Y nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!